Bueno, pues yo creo que va. Bueno, pues soy Isa. He elegido el título de Isa en el País de las Maravillas, que no sé si os suena de algún libro o algo así, a ver cómo de cultas sois, porque normalmente hablo de mis maravillas. Y mis maravillas son estos sensores, todos estos cacharros que se conectan a Internet. En realidad, tengo un perfil súper técnico. Estar aquí hablando de cosas que no son nada técnicas, de mi vida, de las charlas, de cosas que hago para enfrentarme al miedo, a los nervios que tengo cuando empiezo a dar una charla, es todo un challenge. Está totalmente fuera de mi zona de confort. Y, bueno, el año pasado fui también mentora en TechSession. Hice esta misma charla, un poquito más o menos parecida aquí, aquí mismo. Bueno, me pareció interesante poner, ahora mismo soy software engineer, he cambiado de rol hace como seis meses, pero me pareció interesante poner que el año pasado, cuando estaba haciendo esta charla, era technical evangelist. ¿Qué significa esto? Ahora ya no es tan gracioso, porque lo del software engineer, pues no me deja lo del evangelista, daba como la broma de, ah, pues llevo la Biblia a todos sitios y cosas así. Pero, bueno, el caso es que llegué a dedicarme a hablar en público. Básicamente, el trabajo, mi trabajo, profesionalmente, lo que me dedicaba era a hacer demos, a hablar en público, a hacer charlas chulas y que la gente le gustara lo que estaba haciendo. Que lo viera tan impactante que luego tuviera ganas de hacer, de usar esa tecnología. Pero, claro, no nací sabiendo esto de, es verdad que hay gente que no se pone nada nerviosa en el escenario, que se pone aquí, se planta y con una naturalidad que alucinas, no le tiembla la voz, el primer día ya parece que ha nacido. No fue el caso, no fue el caso. De hecho, yo soy de esas que hablo muy deprisa, que me quedo pensando, a veces no me salen las palabras, cambio el acento, soy andaluza y hay veces que me sale un acento andaluz máximo y que no se me entiende y que necesito subtítulos y otras veces me salen unas S que no sé de dónde han salido. Bueno, eso nos pasa a todos. 85% de eso de la gente se pone nerviosa. El otro 15, yo creo que, no creo que hayan nacido para esto, que es simplemente bien. Pero bueno, el caso es que he llamado la charla, esto de Isa, en el País de las Maravillas, porque quería contaros un poquito mi experiencia personal. Y es que todo empieza con un conejo blanco. No, bueno, no este que tenía mucha prisa, como en el cuento de Lewis Carroll, sino con este. Este conejito se llama Tambor. Y cuando yo tenía 12 años, en plena adolescencia, yo estaba diciéndole a mi madre todo el rato, mamá, yo quiero una mascota, mamá, yo quiero una mascota, mamá, quiero una mascota, mamá, quiero una mascota. Y mi madre era el desayuno con la mascota, la comida con la mascota, y mi madre era una niña un poco repelente. Y decía, pero es que, mamá, los animales en la preadolescencia ayudan en la autoestima y además en la soledad. Y nos dan valores sobre la responsabilidad, sobre no sé qué, mi madre, anda, 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 vale, cómprate un bicho. Pero que tenga jaula, que lo encierre. Y no le pienso hacer mi caso, no le pienso dar de comer, no pienso limpiar ese bicho, no quiero saber nada de ese bicho. Con 12 años. Vale, total, que me compré a Tambor. Súper guay. Hasta que llegó, dos años después, bueno, yo soy de la, cuando justo se estaba implantando la LOXE, pero todavía tuve el cambio ese de, con 14 años, pasé del colegio al instituto. Entonces, con 14 años hacíamos un viaje de estudios. Y en el caso, mamá, yo quiero hacer un viaje de estudios. Dos años después, si era pesa con 12, imagínate con 14. Pero bueno, yo quiero un viaje de estudios. Y mi madre, pues no, porque no pienso darle de comer al conejo ese en toda la semana. Y dije, bueno, como ya me había puesto un poco pesa con 12, pensé que la estrategia debía cambiar. Y entonces, bueno, en ese momento teníamos una asignatura que acababa de entrar nueva, que es la LOXE, que se llamaba tecnología. Y de repente, de pasar a no saber cómo era el polo positivo y el negativo, cómo se diferenciaba de una pila, pues empezamos a hacer cosas con motores y tal. Y entonces yo me cargué, desmonté una hucha, que era como esa. En realidad no era como esa. He encontrado ahí, por ahí en internet esa foto. Pero bueno, era una especie de nanito que venía, le ponía la moneda y salía. Pero el caso es que tenía un motorcito, tenía un sensor, un botón, unas cuantas ruedas dentadas. Y con eso, con una lata que le puse cinta adhesiva, aislante de esta, y un tornillo de, ¿cómo se llama? ¿Os acuerdan cómo se llama este tornillo? De, no, Aristóteles, ¿quién era? Arquímedes, era el tornillo de Arquímedes, sí. Ahí, Julieta, muy bien, muy atenta, te he visto muy atenta, no me acordaba. Y el tornillo de Arquímedes, pues me construí un comedero automático para el conejo. Esta no es la foto del comedero que me construí, porque en ese momento no había la foto de carrete y no decidimos beneficiar una foto de aquella, de que solo venían 36 en un carrete para hacerla al comedero. Pero algo así. Total, que dije a mi madre, bueno, pues yo dejo a la coneja ahí, se va alimentando automáticamente con mi súper comedero automático. Y mi madre, es padre, se les caía la baba, es que se les caía la baba. Total, que en una fiestecilla de esas de recolectar dinero para el viaje de estudios, del fondo, no sé qué. Y estaban unas madres ahí hablando en círculo, ha puesto de la LOXI, ha puesto de la ESO, la ESO, qué ESO, qué ESO, las tonterías que aprenden, que no sé qué, los niños que no se enteran de nada, esto, bla, 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 bla. Y mi madre decía, pues hombre, tan malo no será. Mi hija no sabía diferenciar por lo positivo de un negativo de una pila y me ha montado un comedero automático para la coneja, ¿sabes? O sea, tan malo no será. Y estaba por allí mi profesor de tecnología y dice, ¿ah, sí? Me coge aparte y me dice, te voy a proponer una cosa. Si quieres aprobar la asignatura de tecnología este año, vas a tener que hacer una presentación a tu clase y explicar cómo ha hecho esto del comedero. Y yo dije, claro, claro. Total, que yo me preparo allí. En ese momento no eran slides, no eran PowerPoint, eran las transparencias aquellas con el proyector. Estaría sintiendo, alguna soy de mi edad. Sí, sí, sí. Las transparencias aquellas con el proyector. Me preparo allí mi transparencia. 14 años, 14 años. Y me pongo allí, pongo la primera y la primera frase que digo, bueno, ya me conocéis, pues que tengo un conejo. Sí. Y, pues claro, el primer troll de mi vida salió en ese momento. No fueron las risas, no fueron las hormonas de los adolescentes ahí saltando. No, 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 fue el conejo. Bueno, en fin, no voy a repetir la frase que me dijeron, pero yo me quedé. No me esperaba eso. ¿Por qué? Yo soy una persona. ¿Por qué me dicen eso? Pero ¿por qué? He dicho antes que iba a dar feedback súper suave porque es que soy muy llorona y en ese momento solo se me ocurrió irme corriendo a mi casa y llorar y decir, no vuelvo a dar nunca más una charla. No vuelvo a darla. Y fue el momento, el primer momento en que yo me di cuenta de cuántos límites nos ponemos a nosotros mismos. En realidad no era tanto lo que me hubieran dicho, ni siquiera me hubieran dicho que hubiera hecho la charla mal. Era solo el chistoso de la clase. Todos hemos tenido ese chistoso en la clase. Pero era como, no, 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 no sirvo para hablar en público, me da mucha vergüenza, he pasado unos traumas horrorosos. Pasaron más cosas que conté el año pasado, pero como este año se está grabando, no las voy a contar, pero bueno, ya os las contaré en la ceneta. Se ríen, se ríen las que se acuerdan. Bueno, nada, pero fue el primer momento en que me di cuenta, no me di cuenta, pero me di cuenta que fue el primer, en ese momento no sabía que me estaba pasando eso. Pero es verdad que la mayoría de las barreras las tienes tú en tu cabeza, la mayoría de los límites y que tú eres tu propio enemigo. Y que eso, al final estamos muy cómodos, estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, en nuestra área, y parece que salir de esa área es tirarte directamente al vacío. Tirarte ahí, no. Vamos a intentar no hacer eso. No nos vamos a lanzar desde un trampolín de 15 metros a una piscina que no sabemos si está llena. En realidad lo que me gustaría es que dentro de esa zona de confort, un poquito más allá, está la zona de aprendizaje. Vamos a intentar caminar en esa zona de aprendizaje durante el programa. Vamos a ir de la mano, vais a tener mentoras, mentoras van a tener mentis y las tenéis que llevar en esa zona segura. Todavía no es como la zona de confort, pero la zona de confort no crece nada realmente. Tenéis que crecer un poquito más. Así que intentad no llegar a la zona del pánico. Es decir, madre mía. Y para eso vamos a hacer las charlas poquito a poco, de 10 minutos, de 15, de 20. Vais a ensayarlas. Podemos quedar, antes de hacer la ponencia, podemos quedar en pequeños grupitos, darnos feedback y todo eso. Eso es lo importante. Bueno, una vez que decidamos, bueno, vale, nos atrevemos y tal, pero hay un momento en que necesitamos un poco de motivación. ¿Qué es lo que os motiva? ¿Qué es lo que os motiva a subiros aquí en el escenario y hacer una de estas charlas? Pueden ser varias cosas. A mí me motiva sobre todo el subidón que da. Mira, Laura, qué cara de felicidad tiene ahora después de la charla. En serio, la adrenalina es bestial cuando estás aquí y luego te quedas súper relajado, súper relajado. Pero bueno, si os da un poco igual y la adrenalina no es lo vuestro y ya saltáis en paracaídas los fines de semana, podéis buscar otras motivaciones. Otras motivaciones como, bueno, os contaré qué ha pasado en mi vida y conforme he ido dando charlas, qué cosas guay han pasado. Yo tuve que enfrentarme a hablar en público después de aquella súper mala experiencia con 14 años y la verdad es que, bueno, tuve que hacer plástica en la universidad que había proyectos que simplemente había que explicar en público y tenía que aprobar y mi motivación era aprobar. O el proyecto en fin de carrera, que tenías que defenderlo delante de cuatro jueces allí que parecía que se habían tragado un palo. Pues, es que sé, Granada es así, Granada es la tierra de la Malafoyal y los jueces parecían que se habían tragado un palo. Pero bueno, mi motivación era aprobar, terminar la carrera. Y luego cuando terminé la carrera y dije, ya no vuelvo a hablar en público nunca más en la vida. Entré en una empresa que resulta que tenía que hablar en reuniones y explicarle a clientes por qué éramos tan buenos para llevarnos el proyecto. Y la motivación era que te dieran el proyecto o no. Nada de presión, ¿eh? Nada de presión. Total, tenéis que buscar vuestras propias motivaciones porque en realidad es verdad que cuesta subirse aquí. Cuesta tan poco de miedo, dar nervios, pero bueno, hay que buscar dentro, ¿vale? Bueno, una vez que conseguí pasar la vergüenza, los primeros momentos de estar súper histérica, no querer hablar en público o más, me di cuenta que había otras cosas que contaban. No es solo venir aquí, contar cualquier cosa y contar un tostón súper aburrido. Porque ya me ha pasado alguna vez que he hecho charlas en plan, bueno, charlas que se llamaban Fast Ops on Site with JavaScript, ¿no? Que es que era un título en inglés súper chulo. Pero bueno, estuve en un proyecto que había un montón de Big Data y todo había que hacerlo con JavaScript. Había que visualizarlo y unas animaciones conforme llegaban los datos en tiempo real y todo tenía que ser súper, 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 una performance súper buena. Y entonces aprendí un montón en ese proyecto y dije yo, pues se lo voy a contar a mis compañeros de equipo. Puse ahí 25 slides, fui pasando, pues resulta que en Garbage Collector, cuando hacen la llamada Garbage Collector, hay un thread en background porque en el navegador de, en el motor de JavaScript de los distintos navegadores, total, que aquí alguno se durmió o se murió directamente, ¿vale? Esto, ladrillazo total, ladrillazo total, total que me di cuenta de la importancia que tiene el saber presentar. En realidad, solo dicen que solo un 7% es lo que estás contando y el resto es cómo lo cuentas, cómo haces la presentación, cómo lo expresas, mueve los brazos, soy andaluza, puedo bailar sevillana, saque. Y eso es lo importante, ¿vale? Hay un concepto, se llama Storytelling, me encantaría que tuviéramos una sesión de esto, una específica, porque es un concepto muy amplio, pero si tenéis curiosidad de cómo, o sea, cómo empiezo, cómo hago esto de la historieta contando la presentación, ponéis un poco de drama, ponéis una historia personal, ponéis cosas con las que os habéis atascado, cosas con las que realmente habéis sufrido, bueno, os recomiendo esta charla, está ahí el link, pero bueno, buenísima. Una chica que se llama Esther, que desde entonces, desde que yo vi esta charla, en vez de Storytelling, lo llamamos Steritelling, o sea, realmente es muy buena. Espero que convencerla para tenerla en una de estas sesiones del programa. Bueno, pues esa charla, aquella de las Fast Ops on Websites con Javascript, la convertí en otro título un poco más digerible, que se llamaba Javascript, o por qué no comparar la velocidad con el tocino. Poco más español, más de andar por casa. Y en vez de contar 25 slides, las súper maravillas que había aprendido haciendo ese proyecto, pues hice una demo. Una demo que era un juego de una matriz con un montón de cerditos. Simplemente tú ibas pulsando los cerditos, los cerditos se movían. Entonces, al principio enseñaba el código, un código normalito, y luego iba explicando cada uno de los conceptos cómo se optimizaba ese código, e iba enseñando cómo los cerditos cada vez se movían más rápido, y la gráfica de que realmente aquello se estaba optimizando, de que ese programa funcionaba. Y de hecho, ya en el cénit de mi chiste, como estaban muy de moda los principios sólidos y tal, pues yo esto decidí llamarlo los principios cerdos. Pues esa charla, curiosamente, tuvo un montón de éxito, tuvo un montón de visibilidad. La di en un JSDI y a todo el mundo le encantó, y empezaron a llamarme de un sitio a otro. Oye, da la charla de los cerdos, da la charla de los cerdos. Un día estaba en Barcelona tomándome una cerveza, vivía en Barcelona en ese momento, y estoy en una terraza con mis compañeros, y me dice, oye, ¿tú eres la de los cerdos? Y yo, tío, son informáticos, un poco de respeto, ¿no? Tampoco. Bueno, total, la de los cerdos, la de los cerdos. Llegó un momento, es verdad, hubo dos cosas buenísimas. Una es que me dio muchísima visibilidad. Esa charla la repetí hasta la saciedad. De hecho, me dieron un premio en Microsoft por hablar de esa charla, porque además hablaba del motor de Javascript de Edge, de Internet Explorer y Edge. Y, bueno, en realidad, uno da las charlas, no las da por los premios, pero igual que uno es cocinero y no la da por la estrella Micheli. Pero que te lo den, pues tampoco es malo, ¿no? Pero es verdad que se asoció un montón lo de cerdos a mi personal branding y llegó un momento que, oye, la de los cerdos, la de los cerdos. Y dije yo, esto lo voy a superar. Lo voy a superar. Voy a hacer una charla mejor para quitarme lo del cerdo, ¿viste? Que no, tal. Y entonces me lo propuse y dije, voy a hacer magia. Magia en el escenario. Y fue, de hecho, la primera charla que hice de IoT, que es a lo que me dedico ahora mismo. Y, bueno, venga, pues hago magia. Y resultó que hice una charla en la cual explicaba un poquito de IoT. Luego hacía un truco de magia. Estrené la charla, de hecho, en un evento supergrande que había de Microsoft. Sacaba un voluntario, bueno, hacía el truco de magia, todo el mundo aplaudiendo. Y dije, vale, pues ahora, la otra media hora de la charla es explicar cómo he hecho ese truco de magia. Cómo he utilizado la tecnología, el IoT, para hacer el truco de magia. ¡Oh, un éxito! ¡Guau! Es de esas veces que sale, bueno, un voluntario. Y salió el tío que había organizado el evento de Microsoft. El de Microsoft que era mi voluntario. Y yo pensando, madre mía, efecto demo o efecto guau. De aquí o salgo por la puerta grande o por, en fin. Pues sí. Es de esas veces que tú sales del escenario y dices, hoy me he salido. Es que me he salido. Es que más. Es que no. De hecho, me dio, fue tan guay esa charla, que dos semanas después, ese señor de Microsoft contactó conmigo y me dijo que había abierto una plaza en su equipo y que sí quería aplicar a esa plaza. Y fue como, hombre, una cosa es aquí, hacer un juego de magia en el escenario y otra cosa es, ¿qué me estás contando? Un puesto que además se llamaba Technical Evangelist. O sea, pues nada, dije, bueno, pues ya está, me leí tres libros de esos de autoayuda. Y si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y el pez que no supo evolucionar y el queso que no sé dónde se lo han llevado. Y dije, dale, a por el proceso. En estos procesos, bueno, doce entrevistas, ya sabéis cómo son estos procesos de las empresas tan grandes, tan grandes. Entonces, venga, primero recursos humanos, venga, oh, sí, soy súper señorísima. Luego, todas las entrevistas técnicas, venga, ahora de soft skills, hard skills, de que si sabes principios, que si no sé qué, que si sabes hablar con el cliente, que si no te trabas, que es el inglés, que no sé qué. Bueno, hubo algunas que salieron mejor, otras que salieron peor, alguna que salió muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero el caso es que, bueno, en esos procesos también se aprende. Yo, la verdad, es que nunca había hecho entrevistas en una empresa tan grande, estaba otra vez fuera de mi área de confort. Ahí sí que estaba en mi zona de pánico, totalmente, era como, madre mía, me he llorado tanto que no sé ya ni... Pero, bueno, parece que no salió muy mal, no salió muy mal, porque un día me llamaron por teléfono, me dijeron, oye, ¿te quieres incorporar en Microsoft? ¡Hostia! ¡Ay! ¡Mierda! Me volví a leer tres o cuatro libros más de esos de Otayuda, de venga, y si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y yo llamaba al hombre este, es que no sé, mira, es que hay entrevistas que no me han salido bien. Perdona. Y me decía el hombre, que no, que no, mira, además, vas a ser el técnico alemangelist, pero íbamos a hacer rovers. ¿Os acordáis de aquel robot que aterrizó en Marte que se llamaba rover? Pero, ahí sé. Y dije yo, madre mía, rovers, ni más ni menos, esto es Microsoft, esto es Microsoft, esto no es el Internet de las cosas, el Internet de los planetas. Lo voy a petar. Y dije, sí, quiero entrar, quiero esa posición, quiero entrar. Y me dijeron, venga, hazte tu propio robot. Y salió esto. Robertito. Alunizar no aluniza, pero ya esquiva las patas de la mesa y de las sillas, que no es poco. Bueno, la verdad es que el puesto ese molaba un montón y hacíamos cosas chulas como, bueno, soy yo mirando el robertito diciendo, joder, no es lo que esperaba, como muchas cosas que parecen súper grandes y en realidad luego no es para tanto. Pero bueno, esto pasa con todo en la vida. Pero bueno, la posición es súper guay y hacemos cosas como talleres con chicas, de IoT en este caso, yo cojo a las chicas de marketing, de finanzas, de recursos humanos, carreras donde no se programa, no sé por qué no se programa, pero bueno, y ellas hacen su IoT y se ponen súper contentas. Ellas sí que están fuera de su área de confort cuando intentan encender un LED, pero es que precisamente eso es lo que provoca el subidón. No se oye, pero bueno, se... ¡Woooh! ¡Madre mía! ¡El LED! ¡El LED! ¡Ay, madre mía! Este chico llega a las redes sociales y dice, ¡ay, ha encendido un LED! Bueno, ya un poco... El LED, el encender el LED del hola mundo del IoT. Ya, un poco más, ya está. Para finalizar, quería invitaros a reflexionar sobre cuál va a ser vuestro próximo paso fuera del área de confort. Me da igual si seguís en el programa. Bueno, no me da igual. Espero que todas sigáis en el programa. Pero bueno, pensad un poco, reflexionad. Y me voy a poner sincera. Os voy a contar cuál es mi próximo paso fuera del área de confort. Me hace mucha gracia porque voy a hacer una charla en inglés. Soy patética hablando inglés, de verdad. Es que hablo inglés con acento andaluz. O sea, mi jefe, que es portugués, me dice, es que no entiendo bien a veces por qué no pronuncia los últimos sonidos de las palabras. Y yo, joder, es que hablo andaluz en vez de inglés. Pues sí, ese es mi... Prometo que hago una charla en inglés antes de verano, de verdad. Lo prometo. Y ya está. Reflexionar un poquito sobre qué es lo próximo que vais a hacer vosotras. Y nada, como resumen, aprender, disfrutar, crecer, salir de vuestro área de confort, porque eso hace que crezcáis profesionalmente y personalmente. A mí me han ayudado un montón a hacer presentaciones y charlas. Me han dado mucha visibilidad a hacer premios. Ha sido un puesto de trabajo increíble. Y sobre todo eso, cuidar la presentación. Bueno, esos truquillos que ya ha dicho Laura, que tampoco voy a repetir. Pues storytelling, ya lo iremos viendo durante el programa. Así que nada, no os robo más tiempo. Gracias por vuestra atención. Ya puedo respirar. Ahora es la parte del pánico de las preguntas. A ver qué te preguntan. Como hablo de mi vida, pues... Estas me las sé, seguro. A ver, en realidad esto no es una pregunta. Es más bien algo sobre tu presentación. Es positivo. Eres la primera persona... Ah, yo estaba pensando el troll. No, no, de verdad. Es la primera vez que veo a alguien que pone gibs en sus presentaciones. Y a mí siempre me habían dicho, me encanta incluirlas en la universidad. Y siempre me dicen que nunca lo haga, que le quita la seriedad, que no sé cuántos. Y te juro que me acaba de encantar la presentación por todos los kits que has puesto y me he enamorado muchísimo. Pero al final la presentación es un poco la extensión de lo que estás contando. No era una charla seria. No era... Ya soy yo. No hablo así. Ni serio, ni recto, ni nada. Es la extensión. Haced las presentaciones como os dé la gana. O sea, con el tema... Acorde con el tema que queráis hablar y como queráis. Es que no hay normas. No hay normas. Yo hice magia encima del escenario. Pensad out of the box. Ya está. Vale. Pues gracias. Vámonos de cerveza, por favor, que tengo la garganta seca. Cervezas entonces ya. Bueno. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, pues gracias Isabel. Gracias Isabel. Las he cortado yo antes de tiempo. Nada, nada. Bueno, como ya comentó Laura, hemos publicado en un comentario en el Meetup un enlace a un pequeño formulario para que aquellas que queráis ser alumnas o mentoras os podáis inscribir. De todas formas, os lo haremos llegar también por e-mail. Si tuvierais algún tipo de preferencia respecto a mentora si vais a ser alumna o alumna si vais a ser mentora, tenéis un campo opcional para ponerlo. Y esta semana y la semana que viene haremos emparejamientos, ¿vale? Y os comunicaremos a las alumnas quiénes son vuestras mentoras y a las mentoras quiénes son las alumnas. Y ahora creo que lo único que queda ya son las cervezas, ¿vale? Vamos a ir a un sitio que se llama Bycruz. Queda aquí en Ronda de Segovia número 9, cerquita, ¿vale? Entonces estáis todas invitadas a una cerveza o Coca-Cola, aquellos que no quieran alcohol. Si esperáis un par de minutos, ¿me seguís? Vamos directamente todos juntos. Sí, que te sigan a ti, ¿vale? Seguís a mi compañera Laura, si queréis, Bycruz, Ronda de Segovia número 9. Gracias.